¿Quiere explicaciones sobre este programa que se titula Política Nacional de Cuidados? ¿En qué consiste? Yo nunca he visto eso en una agenda. Este programa que está en la fase de prueba, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que muy contenta y agradecida de que José ponga este tema en el debate aquí, en este espacio que todo el mundo me llamó ayer, señores. Eso fue la revolución de verdad, doña Consuelo. Gracias, José, por la oportunidad de poder conversar con la gente de esta innovadora propuesta que ha diseñado el gobierno dominicano. Y se trata de este primer esfuerzo de la creación de comunidades de cuidado. Y uno se pregunta, ¿qué son los cuidados? La gente dice, bueno, cuidado, cuídate. Es cierto que justamente lo que hemos querido es visibilizar el valor que tienen los cuidados como esa actividad esencial para garantizar calidad de vida en la familia, en la sociedad, y que aporta a la economía y que aporta a la sociedad, y que lastimosamente ha sido invisibilizado. Y lo hablábamos antes de entrar al aire, de cómo las mujeres tradicionalmente son las responsables de las tareas de cuidado, de la crianza, del cuidado doméstico, de la asistencia a una persona que tiene una condición de dependencia, y que no se ve como un trabajo. Y al final aporta a la economía porque alguien tiene que cuidar cuando nosotros salimos a trabajar. Y justamente ahora, con este programa, nos proponemos que el Estado asuma una parte de esa responsabilidad de cuidado, y se ha diseñado una interesante estrategia que procura, por un lado, dar atención a adultos mayores, a personas dependientes, con discapacidad, o a primeros infantes. Y para eso se ha trabajado junto a varias instituciones del Estado. Estamos aquí acompañadas de Rosa Cañete, quien ha sido la que ha trabajado... Los tres perfiles, adultos mayores, niños... Personas con discapacidad y primeros infantes. Es decir, el primer enfoque... Esos son los tres perfiles. ...de donde vamos a trabajar al inicio de este programa. Y me gustaría que Rosa abordara, de manera general, el por qué ha trabajado en el informe que estamos presentando hoy, que es el de Comunidades de Cuidados, y que es la fase piloto de lo que sería esta política nacional que procura, en unos años, convertirse en un gran sistema nacional de cuidado, pero que en esta primera fase sería un piloto en tres municipios del país, en el municipio de Azoa, Santo Domingo Oeste, y Bánica, para cubrir cerca del 10% de las familias que requieren estos cuidados de las familias Súperate. Por eso es que estoy yo aquí. ¿Por qué estamos vinculados al sistema de cuidado? Porque el gobierno ha decidido que sean las familias más pobres las primeras beneficiarias de esta iniciativa. Rosa, adelante. Exactamente. Miren qué interesante. Para lo que hace una mujer en su hogar, hemos tenido que articularnos 11 instituciones del Estado, para poder responder a lo mismo que responde una mujer en su hogar. Son multitasking, ustedes son multitasking. Sí, entre ellas, INAIPI, CONAPE, CONADIS, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, por supuesto, el Ministerio de la Mujer, y también Súperate. En la fase inicial, el primer paso que queremos es ampliar la oferta de servicios institucionales, es decir, el Estado ya hacía cosas en este sentido, vía INAIPI, con Centros de Atención a Primera Infancia, o CONAPE, pero la brecha es abismal. Lo primero que vamos a hacer es extender la cobertura de esos servicios institucionalizados, pero, a la vez, como la brecha es tan grande, simultáneamente Súperate va a liderar la parte más innovadora, que son los servicios domiciliarios, ¿no? que sería la creación de cooperativas de redes de cuidadoras certificadas primero por Infotep y que puedan ir supliendo también esa demanda en los hogares que o bien no está satisfecha por los servicios públicos institucionales o bien hay características especiales en algunos hogares que no permiten movilizarse. Por ejemplo, cuando tú tienes una persona postrada en la cama en tu casa que no se puede levantar, va a necesitar un servicio domiciliario. Entonces, vamos a completar, a través de estas 11 instituciones, los planes de cuidado locales en estos tres municipios y vamos a levantar también las capacidades de la comunidad en el territorio y también del sector privado, es decir, porque esto es una responsabilidad de todos y todas, de los hombres y las mujeres, pero también del sector privado, del Estado y de la comunidad. Entonces, vamos a articular todo eso en cada municipio para garantizar más servicios de cuidado y que estos sean mejor repartidos y de mejor calidad, generando empleo. ¿Cómo es el tema de la cooperativa de cuidadoras? Son personas que comprometen una parte de su horario para cuidar a otras personas y entonces las otras personas les son recíprocas en cuanto a brindarles, les retribuyen también horas. Y saber, perdón también, y saber si ustedes van a llevar a los perfiles que requieren cuidado, los tres perfiles que citaba Gloria, donde las personas o las personas, los cuidadores, van a ir a las casas. Se trata de cuidado domiciliario a la casa. El cuidador irá a la casa. Estamos trabajando en la capacitación. El cuidador. O la cuidadora. Puede haber hombres y mujeres. Exactamente. Ok. Ambas. Ahí es que yo veo que presenta el mayor desafío. Lo voy a decir. ¿La cooperativa cómo que funciona? Le preguntaba lo de la cooperativa. Sí, las cooperativas están pensadas de la siguiente manera. Las personas que quieran formarse y certificarse en cuidados, porque se va a profesionalizar, es decir, van a ir con el apoyo de Infotep y Súperate a formarse y van a certificarse en cuidados. Una vez están certificadas, pueden entrar a formar parte de las cooperativas, ¿no? Que van a ser, estar formadas por personas certificadas en cuidados que van a ofrecer servicios. Estos servicios van a ir a cubrir a una parte de los hogares Súperate que sean los más vulnerables, los que más lo necesiten, y en ese caso el Estado paga esos servicios a esas cooperativas, ¿no? Y por otro lado, esas cooperativas también pueden perder servicios en una fase también posterior al sector privado, a hogares que quieran contratar ahí. Claro, porque ya tiene su conocimiento, lo puede ofrecer en el mercado. Es un ganar-ganar, porque generas empleos de calidad en cuidado para muchísimas personas, pero por otro lado también, dando esos servicios a hogares que lo necesitan en Hogares Súperate, liberas de tiempo a personas que están todo el día cuidando y que podrían insertarse al mercado laboral si así lo desean. Claro, claro. Entonces es que generas un círculo virtuoso. Correcto. Donde los cuidados se ponen en el centro, la familia se pone en el centro, quienes necesitan cuidados están mejor cuidados, y quienes estaban por ese motivo fuera del mercado laboral se pueden insertar. Sí, Rosa Cañete, directora de Pobreza, Desigualdad y Cultura del Ministerio de Planificación y Cultura Democrática. Esa es una creación ahora de Miguel Ceará Jato, eso. Esa dirección. La dirección, sí, es nueva, es nueva. Hay una revolución, por eso yo le insisto en el programa que hay una revolución en ese ministerio, porque hay diferentes perfiles de los más preparados que en los últimos 30 años he estado en las investigaciones y en los trabajos desde el ámbito social e internacional. Entonces, para que la gente comprenda cuál es la situación de la economía del cuidado en República Dominicana, a grosso modo, la línea base donde ustedes parten, y por qué se escogieron estas tres comunidades pilotos. Bueno, la economía del cuidado ha estado invisibilizada, pero es presente y necesaria para que el sistema funcione. La economía no puede funcionar si no tenemos cuidado. Nadie podemos ir a trabajar si no nos alimentamos, si no nos vestimos, si no cuidamos a nuestros dependientes, a los niños, a los adultos. Eso lleva una carga importante en horas de trabajo, es decir, es un trabajo. Nadie nos puede decir a nosotras que una mujer que ha criado 10 muchachos no trabaja. Trabaja y necesitamos que esa labor sea hecha. Toda la sociedad necesita que el cuidado sea realizado y sea de calidad. Eso significa la mala distribución de esa importante labor hace que el 82% de las horas que se dedican a trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en el país sean desarrolladas por mujeres. Y eso, que es una labor tan importante, al no estar tan valorizada en la sociedad, tiene una carga muy importante, que es una alta feminización de la pobreza, porque le limita principalmente a las mujeres, y al hombre también, si es el que asume esa carga, a insertarse laboralmente. Miren el efecto del COVID, señores. Ya estamos recuperando, salió ayer los datos del tercer trimestre de la encuesta de fuerza de trabajo. Ya casi hemos recuperado todo el empleo que se perdió durante la crisis, pero las mujeres vamos atrás. A las mujeres nos gastan 27 mil empleos por recuperar del nivel precrisis. Y eso ha sido motivado también por la carga de las labores de cuidado que se multiplicaron durante la pandemia. De la gente que salió del mercado laboral durante la pandemia, el 58% fueron mujeres. Y cuando tú le preguntas por qué están fuera del mercado laboral, las mujeres en un 43% responden que es por estar haciendo labores de cuidado. Entonces, para enfrentar la pobreza femenina, teníamos que insertar en la estrategia de lucha contra la pobreza un componente que aborde el tema de cuidados, porque de nada sirve formar a las mujeres si luego no pueden insertarse laboralmente. Justamente por eso es la vinculación que tiene la estrategia con Súperate. Nosotros estamos, doña Consuelo, identificando mujeres de las beneficiarias de la tarjeta Súperate para formarlas, que tengan la vocación para el cuidado, porque lo que queremos es... Esta estrategia tiene dos miradas, garantizar el cuidado pero también generar empleo. Esas mujeres beneficiarias de los programas sociales que hoy están dependiendo del Estado, las vamos a formar con Infotel, las vamos a certificar, las vamos a acompañar y vamos a crear las cooperativas con ellas para que ellas puedan ser contratadas y dar el servicio a otras familias del mismo programa. Por eso decía Rosa o Arti, como nosotros le decimos, que es un círculo virtuoso, porque va a garantizar esos derechos del cuidado que tiene la familia más vulnerable, porque es muy difícil, usted lo sabe. Pero con la cuestión de la familia más vulnerable, yo quisiera ir a ver, Gloria y Rosa, lo siguiente. Hay familias de clase media, en clase media, que también las mujeres están en esa situación. Por eso la cooperativa va a garantizar... O sea, no van a también a ver ese... Claro, está visualizado ya en la segunda fase, porque en primera instancia queremos probar esto como una política pública para las poblaciones más vulnerables, las poblaciones pobres, que no pueden pagar ese servicio y que nos va a ayudar a garantizar esa inserción laboral o hasta el descanso. Imagínese una madre que tiene un niño con una discapacidad severa, que tiene que dejarlo a veces atado a la cama para poder salir. Esa mujer no respira. Si tiene una persona que va y le dedica unas horas de cuidado, por lo menos puede descansar, tiene quizás 10 o 20 o 15 años de su vida con un cuidado constante, sin poder ni siquiera respirar. Entonces esas son las políticas que procuran impactar la calidad de vida de la gente. Me pregunto algo, si es cuidado, ¿por qué la formación es en Infotep y no en salud? Por un lado. Por otro lado, ¿cuáles son los perfiles de los hogares que van a entrar en el programa? Porque hay hogares que configuran lo que usted dice, una mujer que trabaja que sea en una banca, que tiene un niño con una condición especial, que después que trabaja tiene que dedicarle mucho tiempo a cuidarlo, ok. Pero también hay hogares disfuncionales donde hay una madre soltera que tiene dos hijos chiquiticos, pero tiene dos adolescentes y ya los adolescentes cuando ella se va para la banca pusieron un punto en la casa y ahí se guarda droga y ahí el cuarto se renta para hacer prostitución y ahí se juntan los tigres a fumar crack. Entonces eso constituye un riesgo para los cuidadores. ¿Cuál es el perfil de los hogares y por qué no incluyeron a salud pública en la formación de los cuidadores y las cuidadoras? Por relación al tema del tipo de cuidado, no son cuidados de salud, son cuidados socioterapéuticos, socioeducativos y sociosanitarios. Ahí un cuidado no pone una inyección. Ni administra medicina ni nada de eso. Sí administra medicina porque evidentemente hay una prescripción médica, los servicios de higienización, de atención, de alimentación, a ese tipo de cuidados. Y la población dominicana lo conoce muy bien porque la mayoría de nuestras mujeres que van a Estados Unidos o España terminan trabajando como trabajadoras sociales. O sea, el dominicano común entiende muy bien lo que nosotros estamos proponiendo. Esto quizás aquí se ve de manera abstracta como una política pública, pero cuando... Y aquí lo normal era que siempre la gente cuida al suyo, es decir, la gente cuida... Exacto, es natural, es una actividad... Claro, es una actividad inherente al ser humano, el cuidado. Entonces, por eso no está incluida esta formación desde salud pública. Y no se descarta que en el futuro, de acuerdo a las evaluaciones del piloto, podamos insertar otro tipo de formación que fortalezca las características y el perfil de estos cuidadores. Por otro lado, con respecto al perfil de los hogares. El perfil de los hogares, estamos trabajando con CIUBEN. CIUBEN es una de las 11 instituciones que forman parte de la iniciativa. ¿Por qué? Porque se van a hacer barridos en estos tres municipios. Lo primero... Levantamiento casa a casa de evaluación de las familias. Y se va a evaluar porque el servicio domiciliario no es lo único. Es decir, va a haber hogares donde la vulnerabilidad y la condición del hogar, lo que te ponen es en primera línea para entrar a un caipi, para que tu niño vaya a un caipi, ¿no? Por el centro de atención primaria. Pero hay otros hogares donde sí se puede prestar el servicio en el hogar. A mí me está ofertando una señora. Ah, a mí me está... No voy a pasar... Entonces, perdón, para que ella nos responda a lo del perfil de los hogares. Entonces, los hogares tienen que tener determinadas condiciones para usted poner a una persona en casa. Claro, claro que sí. Se va a priorizar, por ejemplo, familias monoparentales, se va a priorizar familias donde haya un miembro que tenga una dependencia que requiera un cuidado especial, que no pueda ser desplazado a un centro, por ejemplo. Como decía Ati, también se tomará en cuenta la cantidad de miembros que tiene la familia, el deseo que tenga la familia de que le lleve una persona a cuidar, porque hay personas que podrán decir, no, yo no quiero que me lleven a nadie de mi casa. Entonces, para eso se está haciendo este levantamiento previo, para saber la condición de priorización de esa familia, para poder hacer... Si vamos a terminar, hay una pregunta clave, yo quiero hacerle algo. Sí, nosotros hemos desarrollado, escúchame, una formación especializada para los enlaces familiares de cuidado, que son quienes van, que son la especie de trabajador social, que va a estar acompañando a esta familia en este proceso, porque aquí tendremos que aprender todos, definitivamente, porque hay algo nuevo. Y también hay que depurar los cuidadores, porque uno va a meter un perófilo a una casa. Cuando se trabajan proyectos de esta naturaleza, atractivo, impactante, y una política, realmente una política pública, que se ve que puede directamente impactar en las personas. Y cuando hay tantas instituciones vinculadas, siempre la preocupación es la siguiente. ¿Cuál es el presupuesto? ¿Quién lo aplica? ¿Cómo se aplica? Y esa intercoordinación entre tantas instituciones... Lo que pasa es que cuando hay tantas, todo el mundo quiere llevar el protagonismo, o decir que es el que ha cumplido. Entonces, ¿cómo lograr? Yo sé que es un plan piloto, y en el plan piloto hay ciertas facilidades, pero ¿cuál va a ser usted la orientación para evitar que un plan tan bueno, tan interesante, pueda o enchivarse, o generar un caos? Bueno, la coordinación... Son once instituciones. ¿Quiénes estamos coordinando? El Ministerio de Economía y el Ministerio de la Mujer, que no somos proveedores de servicios. Y nos permite tener ese rol de articulación de las once instituciones. Hay una mesa ya conformada a nivel interinstitucional y en los planes locales de cuidado nos vamos a articular también el territorio para trabajar en conjunto esas once instituciones. con respecto al presupuesto. El año que viene, esto decía José Lalu que no se había oído nunca, esto estaba en el plan de gobierno del PRM, esto está reconocido a nivel constitucional, esto está en la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, es por fin que vamos a poner a responder a esa deuda histórica. Y entonces, en este año... ¿La Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo? Sí. ¿La Estrategia Nacional de Desarrollo? Sí, en la estrategia. Entonces, vamos a... El año que viene ya es un programa prioritario. Es decir, es uno de los... ¿Y de cuándo hablamos del presupuesto? Tiene presupuesto protegido el año que viene, estamos hablando de 1.700 millones, solo entre Súperate y Naipi, pero también tiene partes del presupuesto protegido en CONAPE, en CONADIS, en todas las once instituciones. Y por lo tanto, se va a cuidar los recursos para poder poner en marcha. Y primero, es un piloto. Estamos solo cubriendo ahora 4.350 hogares en tres municipios, y se van a generar solo 1.200 empleos en esos tres municipios. Y vamos a probar, pero la intención es expandirlo. O sea, que un cuidador o cuidadora va a tener a su cargo más de tres hogares. Depende de la demanda. Va a haber ofertas diseñadas para la necesidad de cada hogar. No vamos a centrarnos en qué sabe cada institución, sino en qué necesita ese hogar de las once instituciones. Aquí, cuando se contrata a trabajo doméstico, parte de la contratación a veces. La prioridad que tiene un clase media, que tiene una familia, es que le cuiden a la abuela, a la señora, que vive con la pareja, o que le cuiden a un niño especial. Eso es muy común en clase media. Aquí hay agencias de contratación de trabajadoras domésticas que ofrecen un servicio casi no capacitado prácticamente, no tienen información en cómo manejar los medicamentos, cómo tratar a abuelitos, pero la pareja necesita a la familia que alguien cuida a la doña, o al señor que está enfermo, o al niño. Entonces, lo estoy observando, Ati, tú me corriges, que también eres economista, que esto podría ser también un gran nicho de creación de empleos en República Dominicana, porque capacitaría a esos cuidadores y cuidadoras, y generaría empleo para los dominicanos, las dominicanas, que podrían entonces, con mayor confianza de las comunidades y de las familias que le abren su puerta del apartamento, a dominicanos preparados y profesionales, técnicos, para cuidar a su hogar. Esa es la idea. Mira, nosotros hemos estimado que si cubriéramos solo el 50% de las personas que necesitan ser cuidadas en hogares superates, es decir, en los hogares más vulnerables, se podrían generar 82.000 empleos. ¡Wow! ¡Qué buen potencial que tiene la política! Y como les decimos, no es empleo público. Van a ser cooperativas que van a tener asegurado un ingreso para cubrir a los hogares superate, pero que van a vender servicios exactamente como tú planteas. Por lo tanto, de los 1.200 empleos que se financiarían con fondos públicos para los hogares superate, se van a generar muchos más a través de las cooperativas cuando le vendan servicios a los hogares privados, porque, fíjate, va a ser alguien certificado, alguien con seguridad social, es decir, alguien que cuando se pone enfermo... Y con un salario digno también, porque el salario propuesto es de 21.000 pesos. O sea que eso es importante, esa parte, un salario digno, estamos hablando... Es una revolución. Estamos hablando de un salario de 21.000 pesos que ha sido propuesto. Muy bueno. O sea que queremos que se dimifiquen. Y el aspecto también de la certificación por parte de IJOTE que va a cualificar eso. Yo quería, de mi parte, una última pregunta. Yo soy muy promotor del trabajo de Esther Duflo y de su esposo Ajit Banerjee, el hindú. Duflo es la directora del Laboratorio de Pobreza y Economía del MIT. Premio Nobel de Economía. Ella ganó premio Nobel de Economía en el 2019. Ellos experimentaron en India las ayudas sociales, pero basadas en el conductismo. Entonces, tomando en consideración o tomando como referencia a Esther Duflo, ustedes le van a dar todo eso a esos hogares carenciados. ¿Y qué le van a dar esos hogares a ustedes? Al Estado, por esa inversión, ¿cuál va a ser la tasa de retorno? Es que el cuidado es un derecho que está reconocido. Es decir, toda persona tiene derecho a ser cuidada y toda persona tiene derecho a cuidar también. Los hombres y las mujeres. Y el deber de cuidar, digamos. No, el retorno, o sea, el retorno que puede tener un Estado simplemente es la reducción de la pobreza. Entonces, eso es el retorno para el Estado, porque el Estado no es una empresa. Yo se lo digo porque lo que le valió el premio Nobel a Esther Duflo y también a Barerjee, su esposo, es que lo que ellos hacían en la alimentación, que es más derecho que el cuidado, ellos le decían a los padres, nosotros les vamos a dar esta bolsa de comida. Siempre se la habían dado. Pero ellos le dijeron, nosotros se la vamos a dar con una condición de que ustedes desparasiten a sus hijos. Pero recuerda, José... Si ustedes no lo desparasitan, no le vamos a dar comida. Recuerda que las transferencias monetarias acondicionadas tienen una corresponsabilidad ya. O sea, ese hogar que va a beneficiar ya tiene una corresponsabilidad de salud y de educación que existe, o sea... O sea, ahí hay una tasa de retorno ahí, en ese programa. Pero es el mismo, porque es el mismo. Porque yo creo que a todo el que le dan algo, puede aunque sea sembrar un árbol. Una de las condiciones para ser seleccionado entre muchas, entre vulnerabilidad, para recibir cuidados en tu casa, es tu intención de insertarte laboralmente. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Se le va a priorizar, por ejemplo, una mujer que encuentre un trabajo, puede solicitar el apoyo de los cuidados para poder insertarse laboralmente en el mercado privado, pero que sus hijos estén bien cuidados, o que sus adultos mayores estén bien cuidados, y que entonces no se tenga que quedar. Entonces, ese es el mejor retorno. El poder ayudar a la inserción laboral de las personas que van a ir a trabajar. Que aportarán a la economía. Gracias. Miren, yo antes de irnos quisiera resaltar que este es un programa que ya arrancó. Iniciamos con la capacitación en esta semana de 500 personas potenciales, cuidadores de la provincia de Santo Domingo, y que la meta es para enero completar las 2.000 personas que vamos a formar para el piloto. O sea, que no es algo que va a ser en no sé cuántos meses, no es una política concreta, tenemos un año diseñándola con las 11 instituciones, y que justamente en esta semana se presentó este informe, porque ya arrancamos en la primera fase. Yo sé que hay mucha gente interesada, me han escrito por todos lados, en las redes sociales, decirle, por favor, que estamos iniciando el pequeño... Yo quiero ver el pensum, Gloria, de los cuidadores, el pensum. Estamos siguiendo fortaleciendo ese pensum. ¿Cómo lo van a formar? Vamos a fortalecer ese pensum, el que tiene Infotep, hemos estado estudiando cómo con las instituciones rectoras también se puede fortalecer, y yo te lo voy a compartir. Agradezco mucho el espacio, y gracias por el interés de este tema. Gracias a usted, por compartir esta innovadora política pública. ¡Wow! ¡Gracias a Gloria Reyes! ¡Gracias a Gloria Reyes!